Son cosas que se misturan. Vamos a hacer ahora una cosa muy evolucionada, o muy desarrollada, que es una obra de Aston Pesola, que él la tituló La muerte del ángel. En realidad, la suite del ángel es una suite más o menos del año 60. Ya suele evolucionar, digamos, bastante, se abrió bastante lo que era el tango tradicional, y acaba de girarse en una obra que tiene raíces negras, evidentemente, pero que de formato tiene una noción, digamos, de forma de fuga. Fuga es una melodía que continúa otra, atrás, constantemente. Este tema, fugado, se llama La muerte del ángel. 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 Gracias por ver el video